No sé qué tiene tu mirar que aún sin querer me hace soñar o es que tus ojos siempre a mis sueños ligados estarán. Aquel amor se terminó fue un sueño que no fecundó solo me queda esa mirada y esta canción, esta canción, esta canción. Tu, tu mirar, yo y mi canción siempre estarán ligados a nuestros sueños y aunque lejos esté nunca olvidaré tu mirar y tu, tu recordarás mi canción que es el eco de nuestro gran amor. Sin tu mirar sin tu reír no sé vivir quiero morir sin tu reír sin tu mirar sin tu reír no sé vivir Gracias por ver el video